Comer bien y de manera saludable es uno de los placeres de la vida, pero es más placentero cuando sabemos combinar bien los alimentos nutritivos. Para esta orientación tenemos con nosotros a la doctora Erika Pérez. Adelante doctora. Buenas noches, respondamos a esta pregunta. ¿Es importante el horario de mis comidas? Bueno, hemos escuchado que el desayuno es la comida más importante del día, o que debemos comer al menos 5 o 6 veces al día, o la conocida frase sobre desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. ¿Pero es realmente importante respetar horarios para ingerir alimentos? Vamos a responder esto. Actualmente los mecanismos a través de los cuales los horarios en las comidas podrían tener un impacto positivo en la salud y en el control de peso permanecen completamente controversiales, pero algunas de las hipótesis que se sugieren son las siguientes. Número uno, que si no se sincroniza la alimentación con el ritmo circadiano, esto es, los cambios físicos, mentales y conductuales que responden a la luz del día o a la oscuridad de la noche, podría entonces alterarse las hormonas de hambre y saciedad que son conocidas como grelina y leptina respectivamente. Otra teoría dice que la alteración en alguna expresión genética que induce que se prefiera comer de noche y una resistencia a la pérdida de peso podría tener alguna relación con el horario. Y hay otro por ahí que anda diciendo que hay una alteración en la microbiota intestinal cuando existen periodos de ayuno muy prolongados, o sea horario sin comer y su correlación con el ciclo circadiano. O sea que si hay un tema con estar despierto, con estar de día o estar de noche y nuestra alimentación. Espero que esto haya aclarado algunas dudas. No tenemos horarios preferibles para comer, la respuesta va a ser siempre depende. Espero que esto les sirva de mucho soporte y nos vemos en una próxima cápsula.